Querido Tommy, aquí te escribo esta carta No sé si tú le has esta aster Hola, ¿qué tal? Hoy esta es la canción de Querido Tommy Bueno, vamos a comenzar con el verso que es Vamos a estar con Do Ay, perdón Con Sol Re Mayor Mi menor Y Do Ok, ahora vamos a meter también Mi menor Do Y Re Mayor Ahora pasamos a lo que viene siendo el coro Que eso del romanticismo a mí no se me da Ok, en el coro vamos a llevar Do Re Mayor Sol Nos quedamos unos tiempecitos haciendo lo siguiente Ok, vamos a estar jugando con estas notas Do, Si, La, Sol Volvemos Do otra vez Re Mayor Caemos en Sol Y miren este ramate Ok, ese ramate lo vamos a hacer con la mano izquierda Simplemente bajamos el bajo a Fa Lo mantenemos en Sol en la mano derecha Y caemos otra vez a Do Que eso del romanticismo Ahí en esa parte vamos a hacer estos remates A mí no se me da Ok, en esa parte vamos a tocar Sol en la mano derecha Y Si en la mano izquierda Ok, vamos a hacer esto Y caemos en Do Bien Caemos en ahora En Mi menor Do Mi menor Do Se vuelve a repetir varias veces eso Y caemos a final a Re Mayor Hacemos lo siguiente Con eso basta Y viene una musiquita Ok Ahí en esa parte de con eso basta Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a tocar Do Si Sol Mi I Y Re Ok Y ahí empezamos con la música Que viene siendo los mismos acordes del verso Así que no hay mucho pierde aquí Dos veces se repite eso Bueno, pasamos a la parte Donde empieza un solo como de violines y remates Que es esta Ok En esa parte pues vamos a hacer lo siguiente Vamos a Sol Remate Ok Subimos Con las mismas notas aquí igual Remate Subimos aquí Ok Ok Subimos Y Rematamos En Re Mayor Volvemos Volvemos a caer aquí En esta parte Nos quedamos unos tiempos ahí Y hacemos lo siguiente Ok 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 Querido Querido Paco Y ahí empieza el querido Paco Con los mismos acordes Que estábamos usando anteriormente Y bueno pues Hasta aquí el tutorial Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video Ok 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 ¡Gracias!